que nos hacen cada 15 días al programa. En este caso vamos a tomar el tema de compensación universal. Su servidora, Rodmina Aurora Domínguez Pastrana, a nombre de la revista PAF. Agradecemos su presencia y esperemos que este tema sea de su agrado. Iniciaremos prácticamente por entender en qué consiste la compensación universal. Prácticamente la compensación, recordemos que es una forma de extinguir las obligaciones, tal como lo marca el Código Civil Federal, el cual me dice que se da lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor, reciprocamente por el propio derecho. En este caso recordemos que finalmente, pues, tanto el contribuyente y el SAT se vuelven acreedor y deudor. Por ejemplo, el contribuyente, cuando nosotros nos volvemos acreedores con la autoridad fiscal, cuando le debemos alguna contribución y a su vez el SAT se convierte en un deudor para nosotros cuando nosotros tenemos un saldo a favor y prácticamente tenemos derecho a exigirlo. En este caso se puede dar la compensación. Le llamamos compensación universal, pues, porque prácticamente cuando nosotros tenemos un saldo a favor de algún impuesto, pues, pues, podemos aplicarlo en forma general casi a cualquier otro impuesto, salvo las salvedades que veremos más adelante. Anteriormente, en el ejercicio 2001 o antes, solamente se podría aplicar la compensación impuesto, saldo a favor de un impuesto, por ejemplo, de impuesto sobre la renta, se aplicaba contra el mismo impuesto sobre la renta, no se aplicaba a cualquier otro impuesto. Ya con la reforma, con la nueva ley del impuesto sobre la renta, perdón, con la reforma al Código Fiscal de la Federación, finalmente se permitió la aplicación de la compensación contra cualquier otro impuesto y por eso se le denominó compensación universal. En este caso, pues, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación nos permite la compensación y que es el derecho a disminuir las cantidades que tenemos a favor contra las que tiene a cargo el contribuyente. El mismo código dispone que pueden ser las cantidades a favor de los impuestos federales que sean distintos de la importación, que sean administrados por la autoridad y que no tengan un destino específico. En este caso, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que le pagamos a la entidad federativa hablando del régimen intermedio, prácticamente, si nosotros determinamos un saldo a favor en la anual y en todo el ejercicio le pagamos el impuesto sobre la renta a la entidad federativa, pues ese saldo a favor finalmente no lo voy a poder compensar contra alguna cantidad que tenga a cargo de la federación, finalmente porque esa es una limitante para aplicar la compensación. Otro de los saldos a favor o de las cantidades que podemos compensar es el pago de lo indebido. Recordemos que en este caso el pago de lo indebido se puede derivar de errores que realiza el contribuyente o por alguna sentencia de la autoridad, donde finalmente me establezca que lo que yo pagué fue indebidamente. ¿En qué cosas no va a poder acceder la compensación? Bueno, la compensación no va a proceder cuando las cantidades yo ya las haya solicitado en devolución. Obviamente, si a lo mejor puede ser que yo solicite en devolución y esa devolución se consideró por desistida porque a lo mejor no cumplí con los requisitos, no entregue la documentación a tiempo, pues finalmente esa cantidad que yo tengo a favor, pues finalmente voy a poder compensarla. Pero sí es necesario que nosotros ya determinemos que realmente no la vamos a solicitar en devolución. También estamos hablando de que no se van a poder solicitar en compensación las cantidades que hayan prescrito. Recordemos que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación me establece que se consideran prescritos en los términos que se prescriben los créditos fiscales que prácticamente son hasta 5 años. Entonces, debemos de tomar en cuenta que prácticamente estamos hablando que a lo mejor de 2008 todavía podríamos solicitar en compensación las cantidades. Entonces, finalmente tenemos que ver realmente de dónde proviene nuestro celda a favor, de qué ejercicio corresponde y si no ha prescrito para que aplique la compensación. Y aquellas cantidades trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, como lo podemos hablar siendo el impuesto al valor agregado, que yo como contribuyente al enejanar un bien, lo causo pero se lo traslado a mi cliente, esa cantidad yo no la puedo solicitar en compensación. Tampoco va a poder proceder en la compensación en contribuciones federales. ¿Qué son las contribuciones federales? Bueno, recordemos que aparte de los impuestos están las aportaciones de seguridad social, como pueden ser las cuotas al IMSS o al Infonavit. Entonces, si yo tengo un saldo a favor de un impuesto sobre la renta, pues no lo voy a poder aplicar contra este tipo de contribuciones. Tampoco procede la compensación con las retenciones del IVA. Recordemos que el artículo 1A de la ley del IVA me establece que las retenciones del IVA no proceden ni de acreditamiento ni compensación alguna. Por eso es que se comenta que las retenciones del IVA no proceden. Tampoco va a proceder la compensación de IVA contra IVA. Aquí hay que tomar en cuenta que la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 6 me dice que cuando yo tengo un saldo a favor del IVA, lo puedo acreditar contra mi impuesto a cargo de los meses siguientes. Por eso es que finalmente se dice que no se puede compensar el IVA contra el IVA porque finalmente en ese caso procedería el acreditamiento. Sin embargo, si yo tengo un impuesto a cargo del IVA anterior a mi saldo a favor, ahí es el único supuesto en el que yo podría compensar. Incluso ya hay un criterio de la autoridad que de alguna manera confirma esta situación de que si yo voy a aplicar un saldo a favor del IVA, supongamos en este caso de julio 2013 y tengo un IVA a pagar de enero 2013, en ese caso sí procedería la compensación. Tampoco voy a poder compensar los saldos a favor de IEPS contra cualquier impuesto, dado que el artículo 5 de la ley del IEPS me establece que los saldos a favor de IEPS solamente se van a poder compensar con este mismo impuesto. Y pues el subsidio para el empleo y el crédito al salario, pues las disposiciones fiscales no lo determinan como un saldo a favor. Si bien es cierto es una cantidad que tiene derecho el contribuyente que pagó por cuenta de la autoridad, ya hay jurisprudencia y el criterio interno del SAT donde finalmente estos conceptos se pueden solicitar en devolución, pero no son susceptibles de compensación. También pues no va a proceder la devolución, perdón, la compensación en los saldos a favor de los trabajadores que nosotros determinemos en los cálculos anuales que tenemos obligación a hacer cada año, ya que finalmente estos saldos a favor corresponden a los mismos trabajadores y los cuales solamente van a poder recuperarlos vía devolución. El saldo a favor de IVA por efectos de suministro de agua por uso doméstico solamente procede de devolución en términos de la ley del IVA y como ya habíamos hablado de los saldos prescritos y los impuestos retenidos en exceso. Aquí en impuestos retenidos en exceso no estamos hablando de aquellas cantidades que a lo mejor nosotros enteramos a la autoridad y que a lo mejor las enteramos erróneamente dado que a lo mejor a la tercera persona yo le retuve un impuesto menor, sino aquí estamos hablando de que a lo mejor a la tercera persona yo le retuve equivocadamente a lo mejor un 20% en vez de ser el 10% y así lo enteré a la autoridad. Ahí solamente va a poder solicitar en devolución en caso de que proceda la persona a quien le retuve. Estos son los casos en que en forma general no va a proceder la compensación de saldos a favor. El procedimiento pues yo creo que ya todo mundo lo conoce. Primero para poder compensar pues tengo que presentar mi declaración donde determino mi impuesto a cargo y ahí mismo voy a señalar que estoy compensando. Como la mayoría ha presentado ya sus declaraciones a través del servicio de declaraciones y pagos, pues ustedes deben de saber que ahí viene un concepto de como una forma de pago, la compensación, en donde ustedes pues van a anotar cuáles son la fecha en que se determinó el saldo a favor, si viene de una declaración normal, si se trata de qué tipo de saldo a favor se trata, cuándo se manifestó ese saldo a favor, cuánto es mi remanente. Ahí es donde vamos nosotros a declarar que se trata de una compensación. Y posteriormente vamos a presentar nuestro aviso de compensación, que como veremos más adelante tenemos un plazo para cumplirlo. Y hay que estar al pendiente de que realmente si nosotros lo hacemos en forma electrónica la compensación, ésta se haya realizado correctamente, para lo cual pues tenemos que estar al pendiente en la página de SAT que la notificación del aviso de la compensación fue correcta. Bueno, ¿cómo determinamos nuestro monto a compensar? Bueno, finalmente como ya les comenté, pues el saldo a favor es el que finalmente se va a poder compensar, aunque el artículo 23 del código finalmente me permite que ese saldo a favor yo lo voy a poder actualizar. Es muy importante tomar en cuenta que todos los saldos a favor, bueno, finalmente en la gran mayoría se actualizan, si es que no se han presentado al mismo tiempo que se compensan, se van a actualizar. O sea, desde la fecha en que se declaró el saldo a favor hasta la fecha en que se efectúe la compensación. ¿Cómo vamos a determinar el periodo? Más bien, el factor de actualización. Primero tenemos que determinar el periodo, como ya les mencioné, es desde la fecha en que declaré mi saldo a favor, o desde el mes en que declaré mi saldo a favor, hasta el mes en que voy a efectuar la compensación. Pero los índices que yo voy a considerar son los índices del mes inmediato anterior a este periodo. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso yo les muestro un saldo a favor de impuestos sobre la renta del ejercicio 2012, en cuyo caso se presentó el 15 de abril del 2013, a lo mejor siendo una persona física. Y lo vamos a compensar o lo compensamos el día de ayer, 21 de agosto. Bueno, pues nuestro factor de actualización lo vamos a aplicar, primero nuestro periodo de actualización sería de abril, que fue cuando yo manifesté mi saldo a favor, hasta el mes de agosto, que es cuando yo lo voy a compensar. Pero como ya les comenté, pues vamos a considerar el índice del mes inmediato anterior a esos periodos. Esto es el índice del mes de marzo para aquel en que se declaró el saldo a favor, y el índice del mes de julio que corresponde al mes inmediato anterior al mes en que voy a compensar. Así es como yo determinaría mi factor de actualización. Obviamente una vez determinado el factor calculado hasta el diez milésimo, pues yo lo multiplicaría por mi saldo a favor y finalmente esa es la cantidad que yo podría compensar. ¿Contra qué cantidades voy a poder compensar mi saldo a favor? Bueno, pues el mismo artículo 23, pues establece que yo voy a poder compensarlo contra el mismo impuesto a cargo, contra la actualización, dado que tiene la misma naturaleza de la contribución o del impuesto, y sus accesorios como son los recargos y las multas. En el caso de las multas, pues solamente va a ser las multas impuestas por la omisión de la misma contribución. No así, por ejemplo, cuando nosotros nos multan por a lo mejor dejar de haber cumplido con alguna obligación en la presentación de, por ejemplo, alguna declaración informativa, etc. Ahora, como ya les comenté, bueno, finalmente se va a poder aplicar contra los recargos, pero cabe mencionar que cuando nosotros pagamos una contribución fuera de tiempo, pues estamos obligados a calcular su actualización y sus recargos. El artículo 12 del reglamento del código me dice que la contribución se considerará presentada en forma oportuna si cuando yo voy a compensar el saldo a favor se declaró con anterioridad a la fecha en que debí de haber efectuado el pago. Solamente en esos casos no se va a calcular recargos. Obviamente estamos hablando siempre y cuando el saldo a favor abarque toda la contribución a cargo con su actualización correspondiente. También me dice que cuando el saldo a favor se declare con posterioridad a la fecha en que yo debí haber efectuado el pago, contra la cual voy a compensar, entonces voy a calcular los recargos desde la fecha en que debí de efectuar el pago hasta que se manifestó el saldo a favor. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, pues, tenemos un impuesto a cargo de impuesto al valor agregado del mes de mayo por 50 mil pesos y cuya fecha límite de pago debió haber sido el 17 de junio del 2013. Esa misma cantidad a cargo se va a compensar con el saldo que vimos anteriormente del 21 de agosto del 2013 y, por lo tanto, tendríamos que determinar primero la actualización de esa cantidad a cargo. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, finalmente, pues, ya conocemos que es desde la fecha en que debió haber efectuado el pago hasta aquella en que se realizó mediante la compensación, en este caso, considerándose los índices del mes inmediato anterior. Como veremos en este caso, pues, la fecha en que debió haberse efectuado el pago, recordemos que debió haber sido junio, entonces vamos a considerar el índice del mes inmediato anterior, que es el mes de mayo y, asimismo, vamos a considerar el periodo en que se pagó mediante compensación, cuyo mes inmediato anterior es julio del 2013. Así es como determinaríamos nuestro factor de actualización para nuestra contribución a cargo. Pero los recargos no los vamos a calcular. ¿Por qué? Bien, si nosotros vemos en nuestro siguiente cuadro, pues, vemos que la fecha en que se declaró el saldo a favor fue el 15 de abril del 2013 y la fecha en que debió de haberse efectuado el pago del impuesto al valor agregado por el cual vamos a compensar nuestra cantidad a favor fue el 17 de junio. Por tanto, en este caso, estaríamos en el primer supuesto que marca el artículo 12 del reglamento del código, donde menciona que finalmente no vamos a calcular recargos. En nuestro siguiente ejemplo, vamos a ver que tenemos igual nuestro impuesto a cargo del mes de mayo, pero lo vamos a compensar igual el 21 de agosto del 2013, pero contra el impuesto a los depósitos en efectivo que nos fue recaudado el 10 de julio del 2013. En este caso, pues, vamos a ver que finalmente los recargos se van a causar desde junio del 2013 hasta julio del 2013, que prácticamente estaríamos hablando de un mes, a pesar de que finalmente compensemos hasta el 21 de agosto. En este caso estamos en el supuesto segundo que les marqué, donde finalmente cuando el saldo a favor se declara con posterioridad a la fecha en que debió de haber realizado el pago por el cual voy a compensar esa cantidad a favor, pues solamente voy a calcular los recargos por ese periodo, a pesar de que yo lo compense con posterioridad. ¿Cuáles son los requisitos generales para la compensación? Bueno, recordemos que finalmente el anexo 1A, pues, contiene las fichas de trámite en el cual nosotros nos podemos guiar para efectos de cuáles son los requisitos que voy a tener que presentar cuando yo compenso una cantidad a favor, ya sea de impuesto sobre la renta, impuesto presero a tasa única, de IVA, de IDE, principalmente. En este caso, pues, debemos presentar nuestra forma oficial 41. La compensación puede hacerse vía internet o puede hacerse en forma personal. Si lo hacemos en forma personal, bueno, vamos a tener que entregar el formato en papel y si lo hacemos en forma de internet, pues, vamos a tener que presentarlo a través de la aplicación de Excel. Asimismo, pues, vamos a presentar los anexos correspondientes dependiendo del saldo a favor que estamos compensando. Bueno, si no estamos obligados, más bien, si no dictaminamos para efectos fiscales, vamos a presentar los anexos en Excel, ¿sí? Y si los presentamos, si estamos obligados a dictaminar, o más bien, si dictaminamos para efectos fiscales, ya sea en forma obligatoria o voluntaria, vamos a presentarlo en el formato 3241. Aquí es importante tomar en cuenta que esta aplicación del F3241 solamente son para aquellos que dictaminan para efectos fiscales, por lo que las demás personas, pues, van a tener que buscar los anexos en Excel, los cuales los pueden obtener de la página del SAT, pero raramente, o no sé por qué, están únicamente en el apartado de devoluciones. Pero ustedes pueden localizarlos mediante el buscador del SAT, buscándolo a lo mejor anexo 8 Excel, o anexo 11 en Excel. Así es como ustedes lo pueden localizar. Una vez teniendo estos requisitos, en forma general, pues, ustedes los van a poder presentar, como les comentaba, ante la autoridad o vía internet. La mayoría de los casos, pues, prefieren presentarlo en internet, ya que para la compensación, pues, se requiere cita, si ustedes lo quieren realizar ante la administración, o bien, pueden acudir tempranamente a ver si les proporcionan alguna ficha para la compensación. También hay que establecer que, en relación a la compensación del saldo a favor del IVA, la resolución miscelánea establece que es requisito que, además de haber manifestado el saldo a favor, se debió de haber presentado la DIOT anterior a la fecha de la compensación. Por lo tanto, bueno, finalmente la autoridad podría rechazar la compensación en caso de no presentar la DIOT, o haberla presentado posterior a la compensación. Sí, entonces, cuando ustedes decidan compensar un saldo a favor de IVA, pues, es importante que ustedes verifiquen que realmente la DIOT ya se haya presentado, y si no, presentarla previamente al momento de realizar la compensación. Otro de los requisitos, y que esto ha causado mucha polémica, pues, es cuando los contribuyentes quedan relevados de presentar el aviso de compensación. Cuando nació el servicio de declaraciones y pagos, apareció esta regla, y sí, efectivamente mencionaba que los contribuyentes podían quedar eximidos de presentar el aviso de compensación cuando el saldo a favor se hubiese declarado a través de este servicio de declaraciones y pagos, y se hubiese compensado contra una contribución que se pagara a través de este mismo servicio. Sin embargo, posteriormente, esta regla tuvo su modificación, y en sí no mencionaba ya que el saldo a favor tenía que haberse declarado a través del pago referenciado. Por lo cual, finalmente, pues, de alguna manera amplió la aplicación de no presentar el aviso de compensación. Sin embargo, pues, nuevamente en 2012, a mediados del 2012, volvieron a corregir esta regla, y ahora, los contribuyentes, para que podáis quedar eximidos de este aviso de compensación, es que tanto el saldo a favor como la contribución a cargo se declaren a través del servicio de declaraciones y pagos. ¿Qué impuestos con saldo a favor se declaran a través del servicio de declaraciones y pagos? Pues, prácticamente, estamos hablando únicamente del impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el saldo a favor de impuestos sobre la renta o el de la impuesta empresarial a tasa único, pues, finalmente, lo declaramos hasta el anual. No existen saldos a favor en pagos provisionales. Ahí, más bien, no tenemos base de impuesto, o, finalmente, no tenemos más bien pago de impuesto, pero no existen saldos a favor en pagos provisionales, sino solamente existe el saldo a favor hasta la declaración anual. Y la declaración anual, pues, no... lo presentamos a través de este servicio. Lo presentamos ya sea a través del DEM para personas morales o a través del declara SAT vía internet en la página del SAT o con la declaración automática que aparece en la misma página de la autoridad. Entonces, pues, prácticamente, para poder aplicar, dejar de quedar eximidos de haber presentado el aviso de compensación, es que mi saldo a favor se haya declarado a través del pago referenciado y que, además, compense a través del mismo de servicio de declaraciones y pagos que, prácticamente, estamos hablando de los pagos provisionales de impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a la tasa única, o los pagos mensuales de IVA, o incluso con las retenciones. Ahora bien, también la regla menciona que los contribuyentes que dictaminan para efectos fiscales, pues, sí, también van a quedar eximidos de presentar el aviso de compensación, pero van a tener que presentar los anexos. Lo cual, como ya comentamos, pues, los anexos se presentan a través del F3241 que, a final de cuentas, para poder generar los anexos a través de este sistema, pues, prácticamente, tenemos que llenar los datos como si estuviéramos llenando el formato 41. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que, que para poder aplicar esta regla, pues, el saldo a favor tuvo que haberse declarado a través del pago referenciado y tuvo que haber compensado a través del pago referenciado. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta. Ahora bien, como ya les había comentado, pues, finalmente, una vez compensado, el contribuyente tiene, cuenta con cinco días hábiles siguientes para presentar el aviso de compensación. O bien, la regla del libro segundo, la 226, me marca que, de acuerdo a mi sexto dígito numérico de mi RFC, este plazo se puede ampliar. Se puede ampliar hasta 15 días siguientes a la compensación. Eso dependiendo de cuál es mi sexto dígito numérico. Sí, obviamente, aquí estamos hablando de días hábiles. Recordemos que, finalmente, bueno, pues, la autoridad también contempla la compensación de oficio. En este caso me marca que las autoridades podrán compensar de oficio las cantidades que el contribuyente tenga a cargo contra las que, por las cuales, este, se tenga a favor, aun cuando esas cantidades a favor no se hayan solicitado en devolución. Por lo tanto, este, pues, hay que tomar en cuenta esta situación de que puede ser que, a pesar de que ustedes soliciten una devolución de saldo a favor, a lo mejor la autoridad puede compensar de oficio y ustedes, pues, no podrían obtener ese saldo a favor. Claro que está que, finalmente, las cantidades que tengan ustedes a cargo es requisito indispensable que hayan quedado firmes. Ahora, por no presentar el aviso de compensación, finalmente los contribuyentes pueden ser sancionados por la autoridad. ¿Por qué? Porque, finalmente, el artículo 81 menciona que, como infracción, el no presentar el aviso de compensación, cuya sanción puede ir de 10 mil pesos hasta 21 mil pesos, dependiendo de la reincidencia del contribuyente. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta mucho que, a veces dejamos para después el presentar el aviso de compensación cuando nosotros presentamos nuestra declaración, pues, a lo mejor por la carga de trabajo. Pero, si es un dato importante porque pasan seis meses y es cuando llega la multa o llega el requerimiento y es cuando el contribuyente se da cuenta que no presentó el aviso de compensación y lo quiere subsanar mediante la presentación de una declaración complementaria. Ya hay una tesis donde se menciona que el presentar una declaración complementaria de una declaración, cuando en la declaración normal se compensa, el presentar la declaración complementaria no exime al contribuyente de la obligación que nació en la declaración normal. Esto es, muchas veces pensábamos que como la complementaria sustituye a la normal, pues, prácticamente ya se elimina totalmente la declaración normal. Sin embargo, cuando nosotros compensamos, pues, nace una nueva obligación, que es la de presentar el aviso de compensación. Entonces, a pesar de que yo presente una complementaria, pues, eso no me va a eximir de presentar el aviso de compensación por la normal, a pesar de que finalmente ese aviso ya va a quedar sin efectos con la declaración complementaria. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque puede ser que la autoridad finalmente me requiera ese aviso de compensación con la declaración que yo deje de compensar. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos el trámite ante la autoridad a través de Internet, pues, recordemos que debemos entrar a mi portal en avisos y solicitudes. Ahí nosotros vamos a poder meter todos los documentos que se necesitan para la compensación. Vamos a tener que anexar en un formato de archivo compactado zip el formato 41, los anexos y la documentación adicional que me solicitan. Recordemos que, pues, la documentación adicional está entre otros, pues, las constancias de retenciones, las declaraciones de pagos provisionales o pagos mensuales tratándose de impuesto al valor agregado. También necesitamos introducir, en su caso, si nosotros, por ejemplo, hicimos deducciones personales, también nos lo van a solicitar para determinar si realmente se salva a favor, se determinó correctamente. Hablando del impuesto a los depósitos en efectivo, pues, me van a pedir las constancias de recaudación de cada uno de los meses en caso de que yo estoy compensando, en caso de que yo esté compensando el ID anual o en caso de que yo esté compensando el ID mensual, pues, yo voy a tener que, yo te voy a tener que presentar la constancia de recaudación del ID. En el ID es muy importante tomar en cuenta que, pues, ahí recordemos que la ley también contempla el acreditamiento, la compensación o la devolución. Hablando de recaudación mensual, la ley me contempla que el ID se va a poder acreditar contra el impuesto sobre la renta del mismo mes en que se recaudó este impuesto o contra, se va a poder acreditar contra retenciones a terceros. Entonces, supongamos que tengo un ID que me recaudaron en el mes de julio y yo lo voy a compensar contra un, lo voy a acreditar contra el mismo impuesto sobre la renta. El mes de agosto yo tengo otro impuesto sobre la renta a pagar y lo quiero aplicar contra ID, ahí ya no sería el acreditamiento, ahí estaríamos hablando que voy a tener que compensar. Incluso si nosotros checamos en el pago referenciado en el acreditamiento del ID, ahí menciona que debe corresponder al ID del mes al que se tiene derecho. Por lo tanto, el ID de otros meses finalmente vamos a tener que manifestar la compensación. Lo mismo sucede cuando yo presento mi declaración anual del ID, que prácticamente viene en la declaración del ejercicio, pues ahí finalmente yo ya no, yo ya no tengo un ID mensual, yo tengo un saldo a favor de ID anual, por lo tanto, pues ahí voy a tener que presentar todas mis declaraciones, todas mis constancias de retenciones del ID anual que yo manifesté en la declaración del ejercicio. Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas situaciones. Yo sé que existen muchas preguntas respecto a esto. En la compensación finalmente es un, más que nada es el trámite y el procedimiento de la actualización. También respecto a esto, cabe comentar que así como la contribución a favor se calcula su actualización, también la contribución a cargo se debe actualizar. No hay ningún fundamento legal que me exima de no calcular la actualización como lo existe para los recargos. Y, pues, yo creo que por este momento es todo. Vamos a ver nuestras preguntas y respuestas, nuestras preguntas que nos han hecho nuestros foristas del Anafine. Bueno, nos pregunta Juan de Iscali que si este material lo vamos a hacer llegar. Bueno, recordemos que este material lo subimos a nuestro portal EPAF. Ustedes pueden consultar nuestro portal que es www.e-mediopaf.com donde ahí subimos tanto las conferencias que hemos dado como el material que estamos presentando en este momento. Gildardo nos pregunta la compensación de oficio no se puede solicitar. ¿Te la tiene que aplicar el SAT? Si no presenta mi aviso de compensación ¿puedo presentar otra declaración para presentar la compensación dentro de los cinco días? Bueno, aquí la recomendación es que a pesar de que no se haya presentado el aviso de compensación dentro de esos cinco días se presente. finalmente ahí se estaría manejando la espontaneidad ¿sí? Porque ahí finalmente nos estaríamos olvidando de la situación aunque finalmente la autoridad puede rechazarnos la presentación de ese aviso y mencionarnos que tendría yo nuevamente que presentar la declaración calculando la actualización y los recargos en caso de que procedan hasta la fecha en que nuevamente vuelva a compensar. Eso es lo que finalmente hace la autoridad aunque bueno a lo mejor si estamos en el primer supuesto de que el saldo a favor se declaró con anterioridad a la fecha en que debía de haberse hecho el pago pues la actualización finalmente como mencioné se actualiza tanto el impuesto a cargo como el saldo a favor entonces muchas veces esa misma actualización pues se mata por así decirlo con la actualización del saldo a favor. Eric nos comenta en el caso que presento una complementaria donde no hago compensación no puede requerir de todas maneras que se debe hacer para solucionar esto bueno como les comentaba si ustedes presentaron una declaración normal donde compensaron y presentan una complementaria donde a lo mejor deciden continuar compensando o deciden no compensar pues en este caso debemos de presentar de todos modos el aviso de compensación porque como ya les comenté finalmente la complementaria sustituye la declaración normal efectivamente pero no sustituye la obligación que nació en la misma declaración normal por eso es que finalmente aquí es mucho tomar en cuenta verificar que si nosotros compensamos pues prácticamente veamos que ya se presentó el aviso de compensación por eso es muy importante que en sus papeles de trabajo pues si ustedes llevan un control de avisos de compensación por separado pues anexen una copia a la declaración impresa que están imprimiendo para efectos de validar que realmente el aviso de compensación ya se presentó Army de Guadalajara si yo presento el aviso de compensación extemporáneo y no me ha llegado requerimiento o multa la autoridad aún cobra la multa pues no porque a final de cuentas manejaremos aquí lo que es la espontaneidad dado que la multa nace cuando el momento en que la autoridad se percata de esta de esta omisión entonces si no me ha llegado requerimiento pues prácticamente este pues nosotros ya vamos a quedar eximidos de la multa aquí con esto que nos pregunta pues y ya con no sé si ustedes ya checaron la tercera modificación a la resolución miscelánea recuerden que ya nació el famoso buzón tributario donde finalmente a través de ese buzón tributario pues la autoridad va a poder requerirnos este a través de mi portal obviamente este la autoridad nos va a notificar o nos va a avisar más bien previamente a nuestro correo que registramos o que está registrado en el SAT de que nosotros tenemos una notificación pendiente entonces aquí también recordemos que ya los requerimientos ya no nos van a llegar tanto también en forma personal sino también a través de mi portal entonces sí también tienen que estar atentos a esta situación Pati dice los contribuyentes que no están obligados a dictaminar pueden operar por presentar el aviso en el formato F3241 o solo deben de usar los archivos del Excel bueno ahí solamente pueden usar los archivos de Excel porque recordemos que bueno la resolución miscelánea establece que el trámite de la presentación de la visa de compensación se va a realizar conforme al anexo 1A de la resolución miscelánea entonces si nosotros checamos esos trámites ahí menciona claramente que el F3241 solamente son para los contribuyentes que dictaminan para efectos fiscales entonces puede ser un requisito que si no se cumple la autoridad pueda rechazar la compensación recordemos que finalmente cuando nosotros hacemos la compensación por internet muchas veces la autoridad nos envía algunos avisos mencionándonos que a lo mejor nos falta algún documento que los anexos que presentamos tienen algunos errores y nos dan un tiempo para subsanarlo si no cumplimos con esos requerimientos que nos solicita la autoridad pues la misma autoridad nos dice que se da por desistida la compensación por lo tanto pues nuevamente tenemos que volver a presentar la declaración calcular la actualización y los recados y presentar el aviso de compensación de unam 99 dice ya he presentado compensaciones extemporáneas hasta de dos años y las acepta el SAT esto es de un cliente que nunca presentó la compensación y se la requirió el SAT y no hubo multas bueno aquí a pesar de que se lo haya requerido el SAT y no haya habido multas no quiere decir que no lo vayan a multar finalmente la autoridad no tiene un plazo para establecer una multa ahí no dice que una vez que requerido al contribuyente la autoridad cuenta con seis meses o con siete meses para la autoridad puede ser que incluso la multa le llegue hasta después de un año si se han dado situaciones entonces es importante tomar en cuenta que si la autoridad lo invitó a cumplir con esta omisión de la obligación pues finalmente no es un requerimiento como tal pero si llegó un requerimiento pues el contribuyente puede ser sancionado es importante también tomar esto en cuenta Eric dice si se presentó el aviso para presentarlo solamente aunque me lo rechacen si se presentó el aviso para presentarlo solamente aunque me lo rechacen este yo creo que tendrías que ampliar un poquito más esta información porque realmente no entendemos la pregunta Laura del Estado de México si hago pago referenciado estoy exento de presentar los avisos de compensación bueno como ya les había comentado para que quedar exentos de presentar el aviso de compensación a través del pago referenciado tiene que el saldo a favor reflejarse a través del pago referenciado así como compensar a través del pago referenciado por eso es que yo les comentaba que pues prácticamente el saldo a favor que se refleja a través del pago referenciado es el saldo a favor del IVA porque los saldos a favor de impuestos sobre la renta o de impuesto empresarial a tasa única se declaran hasta la declaración anual y hablando del IDE pues ya sea que se declare a la declaración anual o ese finalmente se tiene derecho a la compensación por el simple hecho de que la institución financiera me lo recaude entonces habría que saber si realmente de entrada pues qué tipo de saldo a favor estás compensando para comentarte si realmente puedes estar eximido de presentar el aviso de compensación no es una regla general dice Hugo de Guanajuato en caso de compensar retenciones de IDE por medio de DIP tengo que presentar avisos de compensación sí sí por lo mismo que les acabo de comentar el requisito es que el saldo a favor se haya declarado a través del pago referenciado situación que no se da en el IDE y por lo tanto pues finalmente ya dejando de cumplir con ese punto pues finalmente sí tendría que presentar el aviso de compensación y los anexos correspondientes Eric mi pregunta es si yo presento una complementaria donde ya no hay aviso de compensación que había en la normal tengo que mandar el aviso como dice usted pero me lo rechazarían porque está erróneo los datos bueno es que el aviso de compensación lo presentarías por la declaración normal no por la declaración complementaria aunque me lo rechazan ya que estoy ya con esto cumpliendo que hice el aviso y en la complementaria ya no habría problema habría que ver si realmente bueno no sé si me estás planteando como un supuesto o como un hecho como les comentaba finalmente la declaración normal cuando ustedes presentan el aviso de compensación tendría que ser con los datos de la declaración normal no de la declaración complementaria si ya la autoridad me especifica que no procede ese aviso dado que se presentó la declaración complementaria bueno finalmente ese sería mi soporte para efectos de poder este poder comprobar que finalmente yo di cumplimiento aunque la autoridad me lo rechazo bueno creo que nos faltan un poco más de tiempo de todos modos pues vamos a hablar de otro tema yo creo que nos faltó un poco de nos sobró un poco de tiempo vamos a hablar en este caso me gustaría hablarles del famoso buzón tributario que es importante que ustedes lo conozcan este buzón tributario lo van a poder conocer a través de mi portal existe la sección de buzón tributario este nuevo a disposición pues nació con la tercera modificación a la resolución miscelánea que se publicó la semana pasada en donde me especifica que finalmente pues los contribuyentes van a poder ser notificados a través de este buzón lo que le llaman las notificaciones electrónicas la misma disposición establece que la autoridad previamente va a mandar un correo electrónico para avisarle al contribuyente que tiene documentos pendientes de notificar y mismos que como ya les comenté pues van a poder encontrar a través de mi portal el que ustedes decidan no abrir estas notificaciones no quiere decir que no vayan a surtir efectos la misma disposición establece que una vez que al contribuyente se le avise a través de su correo electrónico de que tiene documentos por notificar va a contar con 5 días hábiles para que abra ese documento en caso de que decida no abrirlo pues a partir del sexto día pues se va a considerar como notificado al contribuyente y por lo tanto va a surtir sus efectos a partir del día siguiente entonces si es importante que ustedes tomen en cuenta esto que yo sé que muchas veces pues cuando escuchamos de una notificación pues prácticamente pensamos en todo lo que debemos todo lo que tenemos pendiente y que si tenemos muchas cosas pendientes por hacer pues cuál de todas esta sería entonces pues si tienen alguna notificación pendiente pues prácticamente pues se pongan al corriente en 5 días que yo sé que es imposible pero por lo menos verificar por ejemplo las DIOD cuyas multas son muy altas pues verificar si presenté mi declaración anual mis pagos provisionales etcétera y a lo mejor pues si ustedes tienen mucha carga de trabajo y no saben cuál de todas las obligaciones le van a requerir y que ustedes han omitido pues váyanse por las multas más altas y hacia las bajas para efectos de poder subsanar todas estas obligaciones nos pregunta UNAM99 ¿quiénes están exentos de presentar el aviso de compensación? bueno los únicos que están exentos de presentar el aviso de compensación como ya les comenté son aquellos que compensan a través del pago referenciado y siempre y cuando el saldo a favor que vayan a compensar se haya declarado a través del pago referenciado esa es la única supuesto en el que los contribuyentes quedarían eximidos de presentar el aviso de compensación anteriormente había una regla donde me establecía otro supuesto donde yo podía quedar eximido de la compensación era cuando yo tenía un saldo a favor del YETU y lo quería aplicar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio ¿sí? entonces ahí finalmente me decía la regla que los contribuyentes podían compensar el exceso de pagos provisionales del YETU contra el impuesto sobre la renta del ejercicio considerando ese pago provisionales de YETU como si fueran impuestos sobre la renta es importante comentarles que esta regla se modificó ahorita no tengo la fecha exacta de cuando se modificó pero fue en este año donde finalmente me dice que a pesar de que yo aplique esa disposición ahora sí voy a tener que presentar el aviso de compensación ese era el otro supuesto donde finalmente existía que los contribuyentes podían quedar eximidos de presentar el aviso pero ya no es posible Jorge electrónica y paso más de un año y no había respuesta dice tengo una duda si meto una complementaria en el caso de las compensaciones electrónicas ¿cuánto tiempo tarda en en verte una respuesta? metí una compensación electrónica y pasó más de un año y no había respuesta bueno ahí la autoridad ha mencionado que si ustedes no tienen ninguna respuesta finalmente el aviso de compensación no quiere decir que se necesita una autorización simplemente hay que estar al pendiente para verificar si me falta algún documento o tiene algún error si ustedes no han recibido ninguna notificación respecto a esto no hay problema quiere decir prácticamente que su aviso de compensación es correcto ¿si? entonces ahí yo no le veo ningún problema muy bien pues yo creo que nada más para precisar como punto final que no se olviden de presentar el aviso de compensación que finalmente el dejar de presentarlo puede causar una multa que pues si es un poquito alta recuerden que en el aviso de compensación deben de presentar tanto el formato 41 como los anexos ya sea los anexos en Excel o los anexos a través del F3241 el F3241 recordemos que finalmente son para aquellos que dictaminan para efectos fiscales o grandes contribuyentes también cabe mencionar que en caso de remanentes de compensación de remanentes de saldo a favor no se van a presentar en el anexo solamente el aviso de compensación y como nuevamente reiteramos solamente podrán quedar eximidos de presentar el aviso de compensación si yo compenso a través del pago referenciado y mi saldo a favor también se declaró a través del pago referenciado que como ya les comenté pues prácticamente estaríamos hablando de saldos a favor del IVA puede darse el caso del pago del indebido creo que esto es un punto que no tome en cuenta de que el pago de lo indebido la autoridad lo considera muy independiente de un saldo a favor de una contribución entonces aquí en mi opinión como la autoridad establece que el pago de lo indebido es muy distinto a lo que viene siendo el saldo a favor de una contribución en mi opinión no quedaría eximido de presentar el aviso de compensación tratándose de pagos de lo indebido a pesar de que estos se hayan manifestado a través del servicio de declaraciones y pagos entonces también es importante tomar esto en cuenta nuevamente pues también los invitamos a visitar nuestro portal www.e-mediopaf.com donde ustedes puedan consultar algunas notas de información importante que se dan día con día y donde finalmente pues ustedes pueden checar nuestros servicios que ofrecemos como son la revista PAF que se publica cada quincena y donde se tratan temas fiscales de importancia los servicios también que ofrecemos son de consultoría telefónica en forma gratuita si usted es suscriptor de nuestra revista y así como el poder visitar consultar nuestras revistas hasta por cinco años así como poder bajar algunas aplicaciones de calculos de calculadoras fiscales también nos encontramos en nuestra página de facebook como revista PAF y en twitter también como revista PAF pues su servidora Aurora Domínguez me dio mucho gusto de estar con ustedes nuevamente y esperamos verlos dentro de 15 días le agradecemos mucho Santa por su invitación al contador Miguel Chan Lati y Ana Finer por todas sus facilidades para poderles ofrecer esta práctica muchas gracias y me despido hasta luego un saludo